Crear un servidor no es fácil. Durante este viaje habrá muchas dificultades y cosas por aprender. ¿Por qué abandóname el servidor? ¿Por qué es inactivo? Probablemente estés cometiendo muchos errores. 5 cosas que haces mal y que debes aprovecharlo al máximo. No definir una temática para su servidor. Si le das un ojo a los servidores más grandes y populares de Discord, todos tienen un tema en específico, como pueden ser juegos, música o simplemente entretenimiento. Entonces, si deseas que tu servidor crezca, cuando decidís el tema, tienes que averiguar si hay un servidor con el mismo tema. Por ejemplo, no vas a hacer un servidor de Minecraft sin ya saber que el 6 te uno. Claramente que si quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero es preferible que te unas al servidor y hacer tus aportaciones, divertirte, jugar y demás cosas. En lugar de intentar crear un servidor nuevo que requiere tiempo y hacer que crezca, también es elaborado y tiene su grado de dificultad, por así decirlo. Sin embargo, también es posible que no haya un servidor de Minecraft en español, por dártelo como ejemplo. Porque si buscamos Minecraft ahora en el buscador, el primer servidor está en inglés. Si no hay uno en español, tienes que ir justamente en ese apartado. Eso básicamente vendría siendo un tema ideal para tu servidor. Vos tienes que buscar lo que es una temática, y si esa temática ya está adquirida, buscas otra. Lo segundo a tener en cuenta es la decoración del servidor. Lo más divertido de crear un servidor, además de formar una comunidad, podría ser el decorado del mismo. Podemos encontrar distintos símbolos y emojis para la decoración de los canales, categorías o mensajes de información. El problema está presente cuando se le da un uso desmedido a estos elementos, cuando se los coloca al por montón y dañando así como se ve el servidor, la vista del mismo se ve desorganizado. Además, suele ser sorpresa para muchos no ver un servidor decorado. Y esto no quiere decir que esté mal hecho. Los servidores profesionales y más populares de Discord no suelen utilizar decoraciones. Eso depende del enfoque que desees dar. También, otro tema a destacar dentro de las decoraciones son las fuentes de letras. Son muchas, deberías evitarlo a toda costa. Si bien Discord no brinda la posibilidad de escribir en mayúsculas, de separar lo que son las palabras, existen fuentes de letras con variedades de estilos que permiten dar esta sensación. Pero, esto es un error y no lo estaría recomendando principalmente porque no suelen ser visibles o compatibles en algunos dispositivos. Sin mencionar que no se verá de la misma manera en todos los sitios. Lo mismo sucede con los emojis y caracteres, haciendo imposible distinguir entre los canales y perjudicando al servidor. Debes mantener un servidor limpio, eliminando esos canales que los miembros no utilizan o en su defecto ocultando el mismo. En este caso, tener un montón de canales dentro de nuestro servidor hace parecer que el mismo es desorganizado. Eso, y que podríamos confundir a las nuevas personas que ingresan, ya que habitualmente se desea saber cuáles son los canales más activos del servidor, donde uno puede escribir y que le responda al instante o que reciba lo que es un mensaje de respuesta. Claro, si tienes más de 20 canales, podría ser bastante abrumador, ya que muchos no estarían dispuestos a invertir parte de su tiempo revisando todos los canales del servidor, salvo que tengas demasiado tiempo, ¿no? Si deseas tener una idea clara de qué canales son los más utilizados, primero tienes que tener habilitada la pestaña de la comunidad y dirigirte a las analíticas. En la pestaña de Engagement o Compromiso, lugar donde vas a ver las estadísticas detalladas sobre cada canal, así como la cantidad de participantes, lectores y mucho más. La gestión de los permisos. Suele ser bastante agotador el hecho de tener muchos permisos, ya sean roles, categorías o canales, y es muy común cometer errores con estos. Por ejemplo, al configurar el rol de silencio, las personas que tengan este rol pueden seguir escribiendo o hablando en los múltiples canales del servidor. Si sos el tipo de persona que configura los permisos individualmente para cada canal, déjame decirte que lo estás haciendo mal. En primer lugar, te tomará horas de establecer cada permiso, y en segundo lugar, esto es innecesario, ya que si presentas algún tipo de problema con estos permisos, puede ser una barbaridad tener que pasar por cada canal y verificar que todo está bien. Obviamente te va a tomar tu tiempo, pero es bastante horrible, ¿no? Si deseas evitar este error y mejorarlo, la forma de configurar los permisos comienza teniendo en cuenta la configuración general de roles. ¿Y esto qué es? Muy bien, estamos hablando de los roles desde los ajustes del servidor, lugar donde deberás establecer permisos para el rol predeterminado, que en este caso sería VeryOne. De este modo, los futuros roles creados tendrán los permisos que tiene el rol VeryOne. Entonces, sería lógico pensar que si eliminamos todos los permisos del rol miembro, estos no verán ningún canal. Y es erróneo, puesto que los permisos se acoplan entre sí. Es decir, si en la configuración nosotros tenemos que el rol EveryOne puede ver los canales, no haría falta este mismo permiso para el rol de miembro, moderador o administrador. Seguramente te preguntes por qué. Bien, es algo muy básico. Los permisos de Discord básicamente se conectan entre sí. En este caso, si nosotros configuramos el permiso predeterminado, se establece para el resto de los roles. Y esto lo podemos comprobar al ver el servidor como rol. Ahora comienza lo que podría confundir a muchas personas, los permisos de los canales. No lo hagas individualmente para cada canal. En su lugar, establece permisos en las categorías. Por ejemplo, en la categoría Inicio, las personas pueden escribir y añadir reacciones. En mi caso, a mí no me gustaría que hagan esto. Entonces, evitamos estos permisos para el rol EveryOne. Anulamos así la configuración general. Y seguro te preguntes, ¿esto qué es o qué quiere decir? Los permisos de los roles se complementan con los permisos de los canales. Muy bien, los canales y categorías, desde el principio, tienen en cuenta los permisos establecidos en roles. Y, de negar o aceptar estos, anula o sobrescribe los permisos generales. Por ejemplo, en el canal de anuncios, a mí me gustaría que las personas puedan añadir reacciones. Entonces, modificamos únicamente los permisos del canal. Y establecemos el mismo en neutro. En neutro vendría siendo que toma los permisos que tenemos en los roles del servidor. Y si nosotros colocamos en denegado, lo que hacemos es anular esta configuración. Mensajes fijados Seamos sinceros, gran parte de las personas no leen las normas de los servidores. Entonces, ¿qué te hace pensar que leerán los mensajes fijados? Es simple. Hacer esto requiere mucho tiempo y, además, no siempre se tiene en cuenta esta opción. Y menos para nuevas personas cuando no se tiene el conocimiento sobre su funcionamiento. El problema es que algunos servidores utilizan estos mensajes fijados para dar información sobre el canal o para establecer algunas pautas. Si sos de este tipo de persona, verdaderamente lo estás haciendo mal. En su lugar, te recomendaría aprovechar lo que es el tema del canal. Una característica disponible para cada canal del servidor. Solo debes escribir la información más importante y no ponerlo en un mensaje fijado. Haciéndolo de este modo, te aseguras de que cada persona tenga la oportunidad o la posibilidad de leer el mensaje de información. Si estás desde la versión de escritorio, siempre vas a ver el tema del canal. Vas a ver la información que se encuentra en la parte superior. En este caso, tienes que aprovechar los primeros 100 caracteres, ya que serán las primeras palabras visibles. Estas palabras deben atrapar al usuario. De este modo, garantizas que deseen adquirir mucha más información. Podrás tener un servidor más organizado, siguiendo todos los consejos mencionados en este video. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Si deseas ver más videos, por acá te dejo uno.